Hoy viernes 1 de febrero del 2013, saludo con mucho cariño como siempre a mi querido jefe de piso Miguel Ángel Cortés García y por supuesto a mi productor y director de Radio y Televisión de Guerrero, el periodista y escritor Misael Habana de los Santos. Hoy tengo un programa muy especial, muy diferente, con un invitado como todos los que vienen aquí de lujo. Él es mi amigo Marco Antonio Leibamen, a un distinguido político miembro del partido de la revolución institucional, revolucionario institucional, me quedé pensando, no sé por qué Nebodio Velázquez, lo que pasa es que mañana es su cumpleaños y al ratito le vamos a poner las mañanitas a mi amigo. Pero bueno, está conmigo Marco Antonio Leibamen, él es un distinguido personaje, muy querido en Chilpancingo, muy apreciado, amigo mío ya por muchísimos años y hoy tengo el gusto de que esté aquí con nosotros y con usted para que conozca un poco de su otro rostro. ¿Quién es este joven que hoy nos acompaña? Ya lo verá usted en el transcurso del programa. Y bueno, quiero mandar saludos a la licenciada Elvia Villanueva Vázquez de la, aquí de la COCA, ¿cómo le dicen? De la Policía Judicial de la COCA, le llaman así, ¿verdad? La COCA, que es una amiga muy querida también a quien le mandamos muchos besos. Saludo a mi querido Flavio Arzola, como siempre y todos los viernes. Hola, buenas noches queridos amigos, aquí estamos de nuevo con el señor Igor Petit para estar un rato con ustedes. Flavio, estás como muy apagado hoy, ¿qué te pasa? Chiquilla, ¿qué te pasa? Te preguntan en el salón y me preguntan en mi casa. Ay, subiendo las escaleras. Estas escaleras son mortales. Oye, la procuradora la tuvieron que subir la guirita, ¿verdad? ¿Cómo te aprecia la procuradora? No, yo también a ella, pero lo que pasa... La silla de ruedas subió. Oye, lo que pasa es que se fracturó un pie de no sé qué tanto me dijo y la tuvieron que cargar en silla de ruedas. Los pobres, este, que la cargaron ya casi se desmayaban, ¿verdad? Sí, no te quiso quedar mal. Ay, qué bien. Dino tu programa. Qué bueno y se lo agradezco muchísimo a la señora. Este, así es que, pues, ¿qué crees, gordito? Dice que está fallando la línea telefónica y no... ¿Qué dice? Entran las llamadas, pero que nos sigan en el Facebook para saludos y comentarios. Bueno, pero Flavio trae su número de celular. No sé si nos lo quiera dar para generar. Sí, el número es setenta y cuatro cuarenta y uno cero tres dieciocho seis cuatro. A ver, es el... Entonces, el número del celular de Flavio es el setenta y cuatro cuarenta y uno cuarenta y uno dieciocho cero tres dieciocho seis cuatro, y yo le voy a dar el mío. El mío, este número que le voy a dar es el que se lo doy a mis grandes amigos o a mis amantes. Ahí le va. Setenta y cuatro cuarenta y uno cincuenta y siete veinticuatro ochenta y ocho. Llame, por favor, que la línea telefónica no esté funcionando bien, que no sea motivo para que usted no pueda llamar, saludar a nuestro invitado, a Flavio, a mí, regañarnos, lo que usted quiera. Este es un programa sin censura y es justamente de usted. Le mandamos saludos con mucho cariño a nuestro amigo, el profesor licenciado Francisco Viruel Castillo, que está convalesciente, está enfermito por allá en el seguro social, en el hospital. Ya tiene una semanita por ahí. Tiene problemas ahí de este... tenía un tumorcito, algo así en el estómago, en el colon. Esperamos que pronto esté muy bien nuestro amigo y lo está cuidando también nuestro compañero Alberto Mogollón, que lo está cuidando, está con él todas las noches. Gracias, Mogollón, por esa generosidad de tu parte de estar con un amigo tan querido. Bueno, pues este... Marco Antonio, ¿qué te cuento? O más bien, ¿qué nos cuentas? No, bueno, primero, muy buenas noches a todos. Gracias, Flavio, gracias, Igor, por invitarme a estar aquí en este programa de reconocida controversia. Pero bueno, estoy a sus órdenes. Lo que ustedes quieran saber de mí, con mucho gusto, sin cortar pizzas, sin comer. ¿Quién nos acompaña en tu jefe de prensa? ¿Quién es este niño tan sexy que se le hacen dos hoyitos en cara cachete? Es de Jalisco. ¿Tú eres de Jalisco? ¿Tú eres de Jalisco? Dice Flavio que ya se dan los hombres. ¿Verdad que sí, Flavio? Sí, pero ya sabes cómo, Igor. ¿Cómo, Flavio? Pues dicen que hombres así... ¿Cómo? Que uno con otro. Uno con otro, ¿verdad? A veces. Pero mira, se pone bien colorado este muchacho. A ver, sí, sí se dan uno con otro. Nah. ¿También soy de repente? ¿Y tú le entras al caldo de Guajolote o no? No, tú nada más ves. Ya nada más observo. Muy bien, ¿y qué haces en Guerrero? Pues aquí, trabajando. Ah, muy bien. ¿Y qué tal es, Marco Antonio, como jefe? Muy buen. Buen muchacho, ¿verdad? Educado como ninguno. Más o menos como Pano. Ay, Daniel, Pano es tan sexy. Y esas canas le están... Ay, se le ven bonitas, Igor. Oye, no, tú eres guapísimo, ¿eh? No, hombre, no, no, no. ¿Cuántos años tienes, Marco Antonio? Fíjate que acabo de cumplir 46 hace tres días. Tres días. Yo te recuerdo hace muchos... Tú estudiaste... Tú eres de Chilpancingo, ¿no? Sí, claro. Tu familia es de Chilpancingo. Yo te conozco de hace... A lo mejor tú no te recuerdas a mí, pero te voy a decir dónde te conocí. No me digas. ¿Puedes ir al aire? Sí, claro, por supuesto. No fue en Casa Mónica, ni en el Kiwi. ¿Sabes? Ni en casa de Sergio Giles tampoco. ¡Ay, qué cosa! ¿Quién era Sergio Giles? Un sacerdote que tenía muchas orgías en la iglesia. ¡Ay, sí! Y no, la verdad, lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y más que yo se lo dije un día, pero era la verdad, lo siento mucho. Perdón, no estoy intentando nada. Es la verdad. Hacía sus orgías grandes en Chilpancingo, en... Ay, bueno, no voy a decirlo para qué, solo nada más digo que era un señor así. Sí, pero estaba en el barrio de San Francisco, ya sabrás en qué iglesia. Y como yo era su vecinito de la calle Libertad, que está a dos cuadras de la iglesia de San Francisco, entonces como yo ya era famoso, entonces, decía, ¡Ay, esta Jota mejor la voy a invitar antes de que me vaya a entrar al periódico! Pero la verdad, fui una vez. Pero no a la iglesia de San Francisco, sino a la de Natividad, de la Natividad en Tisla, porque allá eran los gallos y mapas sus invitados. ¡Muchos chavados! ¡No, como 20, 30! ¡Ay, qué hacía! ¡Oh, todo, 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 todo! Y entonces, fíjate que yo conocí aquí al licenciado Marco Antonio, lo conocí allá como por 1978, 79, ¿sabes dónde, gorrito? ¿Dónde? En la cabaña. De restaurar la cabaña de Chilpancingo, que en aquella época había dos taquerías, la flama y la cabaña. Así es. Que en la cabaña se daba lo mejorcito, este, carnes y quesos al carbón, que era el único lugar en el pueblo donde más o menos cenabas carnitas ricas en la noche. Así es. Porque no había más, no había más. Es correcto. Y yo te recuerdo ahí siempre un muchacho muy atento, muy... Pero además, ¿qué crees? Que ahí es donde yo conocí a la gran mayoría de políticos que iban a Chilpancingo a estudiar. Ahí conocí a René Juárez, ahí conocí a Miguel Mayrén, a este hombre que me cae tan mal por desagradable y por tan mal amigo y por malagradecido. Y ese hombre feo, Juan Salgado Tenorio, él también lo conocía. Y sí, es un señor muy feo, ¿eh? La verdad, Flavio, es una persona que no se acuerda jamás del respeto y del cariño que le has tenido. Pues yo por muchos años se lo tuve y cuando tuvo su problema de Paulina, yo siempre solidario con él, amable, atento. Pero él es de los hombres que cuando tiene un poder se olvida de que tú existes y que León te saluda y es muy mentiroso. Además de otras cosas, pero, en fin. Dejá que no caigas en mis redes, ¿verdad? No, 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 bueno, te escucho con atención. Hace rato comentábamos que tú tienes una gran historia dentro del periodismo y que conoces a muchos políticos. Y a todo el mundo también. Y a profesionistas y lo que no lo son. Oye, Manto, pero ahí es donde yo te conocí, fíjate, hace muchos años. Sí, ahí terminábamos de trabajar y los que veníamos fuera de la ciudad, que estábamos estudiando, ahí íbamos. Ahí íbamos y echábamos. En vacaciones. Y empezamos a charlar. Con el güero Leiva, que es Efra Leiva, tu primo, tu amado primo. Con Auroita Cuevas, con Leonor Cuevas, con el Gordo 80, Víctor Matelí Leiva y Córdoba. El güero Calcetín, Agustín del Calcetín, los hermanos Manán, ¿cómo se llaman los hermanos? Malán. Malán, etcétera, etcétera, etcétera. Esta niña Gisela Ortega, Gisela de la hermana de Yasmín, ¿no? Sí, Gisela, ¿qué es? Ansaldúa. Ansaldúa. Esta, Rosa Gisela Ojeda, Rosa Gisela de la O. No, pues nos conociste. Pues con toda la banda, con toda la banda, más que yo era un chicuelo. A ver, ya tienes ahí la biografía de nuestro amigo. Fíjese usted, amigo, para que se dé usted un ligero quemón de nuestro amigo, que por cierto me llama mucho la atención que en tu biografía del PRI estatal no apareces, pero para nada. Y tú fuiste presidente del PRI estatal, si no mal recuerdo, así como diputado local. ¿Estoy bien o estoy mal? No, estás bien y fui primer presidente electo por la militancia y fui el presidente que en el 2008 y 2009, junto con una gran cantidad de militantes, jóvenes, mujeres, etcétera, logramos recuperar al PRI en el 2008. De 33 presidencias municipales pasamos a 46 presidencias municipales. Es cierto. Gobernamos los seis municipios más importantes. En el periodo en que tú eras el presidente, lo recordamos muy bien. Los seis municipios más importantes pasamos de gobernar, de tener un millón de gobernados. El PRI pasó a gobernar cerca de 2 millones 300 mil habitantes. Y de ocho diputaciones al año siguiente, de nueve diputaciones federales, solamente perdimos una diputación federal. O sea, ganamos ocho diputados federales de no tener ningún diputado federal. No las ganó Ríos Piter. Precisamente Armando nos gana la diputación federal de Costa Grande bajo condiciones muy especiales para él. ¿Por qué especiales? Porque él fue secretario de desarrollo rural y durante, estuvo dos años como secretario de desarrollo rural y cada año le metió a Costa Grande el distrito por el que él participó, cerca de 500 mil, 500 millones de pesos anuales. Y durante dos años se te hace, pues una cantidad bárbara en proyectos productivos y bueno, pues ahí conoció a mangueros, a compreros y todos esos beneficios. Ahí se adueñó de la tierra del jaguar, como hoy le llama a él, o este territorio del jaguar, pero fue finalmente gracias al trabajo que hizo y que además era su obligación como secretario de desarrollo rural. El problema es que al destinar la mayor parte del gasto hacia Costa Grande, lamentablemente en las otras regiones se vino abajo. Pues por supuesto. Y la pobreza en otros lugares siguió de manera extrema, ¿no? Sí, y yo se lo he dicho directamente a Armando, digo, tengo una relación personal. Él hizo su capital político. Sí, claro. Y lo hizo muy bien. Él consiguió lo que quería. Claro. Y sin embargo también hay otras personas que a pesar de que inviertan e inviertan todo el dinero del mundo, como lo hizo Manuel Añorbe en la campaña pasada, no ganaron. Sí, ahí es otro, es un problema, tengo mis impresiones personales de eso. Pero me encantaría que nos las compartas. Pregúntame. Bueno, me gustaría que me compartieras primero que nada por qué lo apoyaste. Ah, porque yo te voy a decir un asunto. Más bien, más bien, si estuviste en tu corazón contento con apoyarlo, porque hay que recordar que hubo una gran fractura moral y que muchos tuvieron que estar apoyando por lealtad al partido institucionalmente hablando y otros lo hicieron de corazón. ¿Tú, tu apoyo hacia Manu fue de corazón o fue institucional? Mira, yo te la voy a poner así, te voy a hacer un poquito de historia muy rápido. Tú ponmela como quieras, pero hazlo. En la mesa vamos a platicar. ¿Tan grande es la razón? Puede ser. ¿Cuánto mides, por cierto? ¿Cuánto mides, por cierto? Un ochenta y cuatro. Un ochenta y cuatro, Gaby. Mide un ochenta y cuatro. ¿Cuántos kilos pesas? Estás más delgado. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro kilos. ¿De qué número calzas? Del nueve. Es grande el pie. ¿Y el empeine es gordo o es delgado? Se acomoda el zapato. Muy bien, ¿cuáles fueron las razones de nuestro amigo Marco Antonio Leyva Mena para apoyar al excandidato a la gubernatura? Mira, te voy a comentar un asunto muy, muy rápido. Yo creo, siempre he creído, en ese momento estaban tres aspirantes con posibilidades. Estaba el licenciado Héctor Astudillo Flores, estaba el doctor Manuel Añorbe y estaba el senador Ángel Aguirre Rivero. Desde siempre creo que se había comentado el asunto de que Ángel estaba arriba en las encuestas. Sin embargo, hubo una posición de estos tres aspirantes donde llegaron a un acuerdo y donde el senador en aquel momento decidió de que de alguna manera tanto el licenciado Astudillo como Manuel Añorbe se pusieran de acuerdo para que pudiera ser y él se iba a ir a una posición federal. Eso es lo que a mí se me comentó en ese momento. ¿Quién te comentó eso? Eso me lo comentó el doctor Manuel Añorbe. Ah, bueno, pero eso es una mentira. Bueno, entonces... Pero eso es lo que a ti te dijeron. Eso es lo que me comentaron. Y también, y segundo, yo siempre he creído, Igor, y te lo digo con mucha franqueza, y tiene mi respeto para mí el actual gobernador del estado Ángel Aguirre, y mi consideración y afecto, pero también he creído que el partido de alguna manera tenía que tener su decisión. Y su decisión la tomó Beatriz Paredes. Y Beatriz Paredes no la toma en razones políticas, la toma por razones personales. Y de alguna manera nosotros quedamos en medio de un pleito familiar, personal, político. ¿Cuáles serían estas razones personales? Pues porque Manuel Añorbe durante mucho tiempo ha sido parte de su equipo. Porque era su amigo personal. Sí, claro. Sí, no, porque, mira, las encuestas dices tú que favorecían a Ángel Aguirre. Entonces, la decisión la toma Beatriz Paredes, con el apoyo de René Juárez, con el apoyo de Rubén Figueroa. Con la aprobación, de alguna manera. Con la aprobación. Porque la licenciada Beatriz Paredes no pide apoyos. Ella dijo, es fulano, y lo siento mucho. No, y yo lo comenté cuando perdimos la elección, que gran parte del problema de haber perdido el PRI en Guerrero fue por Beatriz Paredes, y lo sigo sosteniendo. Oye, ¿qué tan...? Esa es una pregunta. Bueno, entonces, las razones fueron institucionales. ¿Tu corazón estaba con Aguirre? Institucionales, y porque de alguna manera yo creía en el doctor Manuel Añorbe, ¿no?, en ese momento. Entonces, fueron institucionales, y de corazón también. Sí, claro. Y con un gran respeto para el senador Ángel Aguirre, a conocimiento de que yo sabía que el senador Aguirre estaba arriba de las encuestas. Ok. Cuando Beatriz no toma en cuenta a nadie y dice, es Manuel, ¿tú seguías estando de acuerdo? Digamos que yo creía en un proyecto de renovación en Guerrero. Yo siempre he mantenido en mi discurso, Igor, amigos, de un asunto de una renovación del PRI, de nuevos cuadros, de nuevas posiciones, de liderazgos que emerjan desde las colonias populares, desde los pueblos, y así lo hicimos. Y yo, en mi pensamiento, yo creía que, bueno, finalmente Aguirre ya había sido gobernador y que le podía ayudar a Guerrero, desde una posición federal como secretario de Estado, para abrirle a Guerrero la posibilidad de un desarrollo económico, social, político, y bueno, pues finalmente, ¿cómo íbamos a esperar una confrontación entre primos, porque son primos, y que habían vivido en la ciudad de México? Como la confrontación que ahora tienes tú con Efraín Leiva Acevedo, que también es tu primo. No es, de mi parte no es confrontación, pero sí hay unas grandes diferencias. Pero sin embargo te mando a borrar tu nombre de todas partes en la historia de tu paso por el PRI estatal. Así pasa. Bueno, esa es otra historia que luego me la vas a contar. Sí, claro, por supuesto. Fíjense, amigos, qué interesante es platicar de los eventos políticos ya que ocurrieron, ya hablan de ellos en pasado, de viva voz de los actores que en su momento tuvieron mucho que ver en estas decisiones que sin duda alguna cambian la historia de la política y de la vida social de este Estado. No, y te puedo decir también el momento de Carlos Sánchez Barrios en la confrontación directa con Héctor Astudillo Flores, cómo llega a ser candidato Héctor Astudillo Flores. Porque el candidato era Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, que era secretario de Desarrollo Social, creo, ¿no? Era secretario de Desarrollo Social en ese momento, era diputado local y era el líder del Congreso local. Ah, sí, estaba muy fuerte el hombre. Sí, y en una gira de trabajo en la montaña por un accidente muy lamentable que siempre lo he lamentado. Sí, que afectó su vida para siempre. Exactamente, bueno, pues finalmente lo tiene y ahí hay un cambio. Es donde su Héctor. Cambio de la historia. Y bueno, sube el licenciado Astudillo y yo con una gran confrontación, porque yo era, digamos, que el articulador o la estratega de Carlos. ¿Tú eras en ese momento? Yo era el coordinador de asesores, formalmente era el coordinador de asesores de Carlos Sánchez, del líder del Congreso en la Cámara. Y era el más fuerte y además estaba muy apoyado por el gobernador, ¿no? Sí, sin duda, eran amigos desde que René empezó como director del COPLADE. Ese era el candidato del gobernador. Es más, eran compañeros de universidad, estudiaron en economía. Y Carlos Sánchez además es un tipazo, ¿no? Sí, yo lo estimo. Muy feo. Perfecto. Físicamente, pero de alma generoso y hermoso y bello. Porque hay unos muy guapos como tú, pero quién sabe que eran Macarri, ¿verdad? Pero eso dices tú, bueno. No lo eres, no. A ver, chamacás, ¿qué dicen? Es guapetón el hombre, ¿verdad? Es guapetón el hombre. Pero fíjate que Carlos Sánchez vivía muy de cerca ese asunto, porque yo era el estratega de Carlos. Sí, yo lo recuerdo. Fue una historia terrible. Un hombre que había sido presidente municipal de Zumpango del Río. Con mucho complicaciones. Que había, con muchas complicaciones, pero que sin embargo lo dejó maravilloso, hizo mucho trabajo, y siendo secretario de Desarrollo Social, trabajó en beneficio de todo mundo, y no nada más a su beneficio, o de algunos lugares, como en el caso de Ríos Píter, que se entró todo en la Costa Chica. Costa Grande. En la Costa Grande, perdón, tomando en cuenta que estaba sembrando su territorio jaguar, como hoy le llama él. Y que, bueno, Carlos Sánchez es un hombre, un político maravilloso, muy buen político, buen orador. Buen orador, pero sobre todo con mucho contacto popular. Así es. Entonces tiene un accidente de automóvil, y queda súper afectado de su sistema motriz, se le dice. Así es. ¿Una moto, no? No, 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 no. Sí, en una motocicleta se cae y se le afecta su sistema motriz. Sí, sí, iba en la moto, Carlos. Sí. Yo siempre pensé que iba en un carro. No, iba en una moto, en una cuatrimoto, que lamentablemente no sabía manejar, él se sintió con ganas, se baja del coche. Pero con Carlos, aquí no sé yo, me quieren que me monte un burro tan loco, que chico, me voy a montar un burro. ¿Y si me tumba? No, hijo. ¿Y si el caidazo? ¿Y si todo? Una moto si te tumba, pero el burro no. Ay, el burro hasta te hace feo también, si te apendejas. Amigos, nos vamos a un corte. No se vayan, porque estamos platicando con el licenciado Marco Antonio Leiva Mena. Historia viva en el PRI estatal. Recuerde que si no tiene miedo a la censura, apague la luz y quédese conmigo. Gracias.